En este segundo día de Feria del Libro de Buenos Aires, en el Auditorio de TIGMAS, vamos a hablar con Mariana Merlo, una periodista cultural que trabaja en tele y en radio y que habla de cine, habla de arte y también habla de libros. Hoy, en la Feria del Libro, vamos a hacer hincapié en eso, pero no podemos dejar de lado la tremenda remera de Edna Moda que tenés, Mariana. ¿Dónde la compraste? La tenía que comprar, definitivamente. Si la ve mi hija, mi hija no me va a dejar vivir con esa remera. Gran remera. Lamento decirte que no la compré acá. No la compré acá, viene del Mágico Mundo. ¿Estuviste hace poquito? Estuve en noviembre en el Mágico Mundo. ¿Qué se siente ser una niña de nuevo cuando caminás por las calles de Disney? Maravilloso. De hecho, estoy viendo, hay un Darth Vader ahí, ya en cinco minutos me va a ir a sacar una foto. Acá en el Auditorio de TIGMAS, después le vamos a pedir a Cristian que gire un poquito la cámara, hay un montón de actividades asociadas a educación y hay cosas que tienen que ver con ciencia. ¿Querés dar la vuelta a la cámara? Hay cosas que tienen que ver con ciencia y de repente hay un Darth Vader, está la rueda de Duchamp que tiene que ver con el arte, hay simuladores de vuelo, pero de a la delta, hay cosas extrañísimas, un aula virtual. La verdad que el Auditorio de TIGMAS, en ese sentido, da como un gran pantallazo de cómo va a ser la educación del siglo XXII. Total, y me alegra ver mucha gente. Muchísima gente caminando por este lugar, es algo como llamativo. Bueno, te traigo de nuevo a esta Argentina del siglo XXI. Nos fuimos un poco del mágico mundo de TIGMAS y venimos a hablar de libros. Lo primero para preguntarte es, nosotros ya hicimos una charla también el año pasado, es una linda tradición arrancar el viernes de feria con vos. Y el año pasado hablábamos mucho del rol del periodista cultural. ¿Cambió ese rol en este último año? ¿Cambió de alguna manera? La Argentina está afrontando una crisis en la industria cultural en general, una crisis económica y que afronta mucho, que le pega mucho a la industria cultural. ¿Cambia de alguna manera el rol del periodista cultural? Yo reconozco que hay cosas que tengo mucho más en cuenta ahora, que tal vez antes no las tenía tan en cuenta. Desde la pavada de al momento de recomendar una obra de teatro, fijarme el precio. Por ejemplo, yo antes no daba los precios de las obras cuando recomendaba una obra de teatro y ahora sí me fijo en el precio. De hecho, intento los viernes en el programa en el que trabajo, siempre hago una agenda de fin de semana, recomendar cosas para que cada uno pueda hacer durante el fin de semana. y busco la opción económica de la tele, la opción de teatro. Si la semana pasada recomendé una obra de calle Corrientes que cuesta 700 pesos, 800 pesos, recomiendo la semana siguiente una obra en el Cervantes que cuesta 280 y que tiene descuento para jubilados y para estudiantes. Esas cosas las reconozco que las tengo en cuenta. Que capaz antes era un dato quizás un poquito más irrelevante. Para mí al momento de dar la información y ya dejó de ser irrelevante. Es llamativo eso, ¿no? Porque uno cuando empieza a hacer crítica, en todo caso la crítica es sobre el objeto, sobre el arte, sobre la política, pero la economía se metió un poco, ¿no? Sí, sin ir más lejos, ayer que se estrenó Avengers, esta película de Marvel. ¿Ya la fuiste a ver? Ya la fui a ver. ¿Querés contarnos el final? No, bajo ningún punto de vista. Sale corriendo la gente. No, genera un escándalo. Pero, por ejemplo, un dato que es súper importante, que durante todo este primer fin de semana, a pedido de Disney, no de los cines, no hay ningún tipo de descuento. No hay ninguna promoción. No hay ningún dos por uno para ir a ver Avengers este fin de semana. Los motivos pueden ser un montón. Pero digo, es un dato importante. Hoy una persona por Twitter me decía, mirá, voy a esperar un par de días para ir a verla porque no me puedo gastar 1.300 pesos en ir a ver una película. Claro, el pibe estaba, creo que, evitando spoilers a lo pavo. Pero es un dato que hoy es relevante. Decir que una película durante su primer fin de semana de estreno no va a tener ningún descuento para la entrada. ¿Y con los libros? Porque los libros hoy están en un precio alto, digamos. Dentro de lo que tiene que ver, cuando comienza la crisis, lo primero que uno deja de lado es la cultura. Digo en casa, no estoy hablando del Estado, ni nada por el estilo de ninguna política estatal. Pero vivo en casa, cuando te dejas de alcanzar la plata y, bueno, la comida la tenés que seguir comprando. Pero por ahí dejas de comprar libros. Es verdad. Yo voy a hacer una confesión que es medio rara. Yo antes, acá entre nos, mangueaba un poco más de libros. Y ahora mangueo menos. Mangueale a toda la gente del planeta. Cuando quiero el libro, voy y lo compro. Yo no sé si hay algo psicológico ahí de pensar que justamente quizás haya menos gente en este momento comprando libros. y yo que tengo la posibilidad, voy al teatro gratis, envidienme todos, voy al teatro gratis, voy al cine gratis. En términos generales, tengo también alguna plataforma o servicio de streaming gratuito también por algún canje. Digo, son un montón de ventajas y de posibilidades que yo tengo. Entonces, con los libros, lo mismo que con el teatro independiente, voy y lo pago. Es un tema personal. Pero entiendo que el resto de la gente capaz no tiene esa posibilidad. Con las editoriales chicas yo también. La mayoría de las veces compro porque sé que un libro de prensa para una editorial grande es un libro, pero para una editorial chica es un esfuerzo. Exacto. Pero, y hacia el público, el problema que tiene la literatura, en todo caso, es que la literatura puede ser muy de vanguardia. Y cuando tenés poca plata y la vanguardia te expele, de alguna manera, ¿cómo haces para decirle a la gente lee algo nuevo, algo raro, algo a lo que no estás acostumbrado y gastá la plata y cree en mí? Es difícil. Primero, yo creo, creo que lo charlamos el año pasado esto también. Me pasa cuando también recomiendo una película o cuando recomiendo una obra de teatro. Yo creo que la gente que me sigue en Twitter o me sigue en Instagram o me ve o me escucha en los medios en los que trabajo, ya sabe qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Entonces, ya cuando yo estoy recomendándote un libro y te estoy diciendo, esto me encantó, me partió la cabeza, la persona que más o menos me viene siguiendo ya sabe que tiene que ir por ahí. Digamos, viste que cuando coincidís en gustos con alguien, entonces, cuando recomiendo algo es, de verdad vale cada centavo. No te voy a mandar a comprar un libro de 600 pesos que, la verdad, lo terminé de leer y dije, sí, está bueno, sí, es lindo. No. Si te estoy diciendo que lo vayas a comprar es porque, de verdad, va a valer cada centavo. Y vas a terminar de leer ese libro y vas a decir, ¡ay, qué bueno que lo leí! ¿No? Que no pasa con todos los libros. ¿Es rol del periodista cultural hacer un poco de pedagogía? Vos tenés que enseñarle a la gente, a los chicos. ¿De alguna forma contás algo o les enseñás algo? Yo creo que trato de tentarlos. Creo yo, me doy cuenta que cuando yo hablo de estas cosas, lo que estoy tratando es de convencerte de que lo consumas vos también y lo disfrutes vos también. Creo que hago eso. No sé si es pedagogía, llámalo como quieras, pero estoy tratando de traerte, ¿viste? De, sí, yo te entiendo que tenés mil series en un montón de plataformas y también te las recomiendo. Pero el libro es otra cosa, aparte. El libro es otra cosa. Es un disfrute distinto. Y te acompaña por otro tiempo. Vos porque leés por trabajo 8.000 millones de cosas por semana, seguramente. Yo leo por trabajo, pero la verdad que es un lindo trabajo. Es un lindo trabajo. Pero también a veces leés porquerías, no me digas que no. Por supuesto. Y la mayoría de las porquerías me las olvido en bares. Muy a propósito. Casualmente. Sí, muy a propósito de eso. Pero, bueno, sí, a veces me toca que... Pero digo, me pasa lo mismo con películas. Yo también veo un montón de películas. Algunas están buenas. Algunas son una porquería. De las que son una porquería, trato de no hablar. Con los libros que no me gusta, hago lo mismo. Si yo terminé de leer un libro y me pareció una porquería, prefiero no hablar antes que hablar mal. Hay como dos ramas del periodismo cultural de los últimos tiempos más marcados. Yo lo voy a exagerar porque, obviamente, para hablar de una forma generalizada... Necesitamos rating. Pero digo, para hablar de una manera generalizada, voy a exagerarlo. Pero están el periodismo que, libro que lee, se comenta, sea bueno o malo. Y luego, el periodismo que solamente comenta lo bueno. Bueno, yo no sé cuál es la mejor de las dos. Porque creo que es cierto que hablar de libros malos, en una Argentina en donde la lectura se está retrayendo, de alguna forma, los periodistas no estamos marcados a hacer crítica. Pero, por otro lado, solamente hablar de lo bueno es casi mirar con un solo ojo. Puede ser... Te la dejé como dificilísimo, pero... Es difícil. Puede ser, entiendo lo que decís. A mí me pasa que me cruzo con tanta gente que todo el tiempo te está diciendo, che, ¿viste tal película? Sí, me encantó. A mí me pareció una porquería. Che, ¿leíste tal libro? No me gustó tanto. Ay, a mí me fascinó. Entonces, yo no soy crítica, ni de cine, ni de libros. Digo, yo no me pongo en ese rol. Yo soy periodista. Que desde hace varios años me dedico a hablar de cultura y espectáculos. ¿Para qué sentarme a hablar de un libro que no me gustó para solo decir cosas malas de ese libro, que tal vez a otra persona, en este mismo momento, le está encantando? Yo no le encuentro la finalidad. Yo lo que quiero es que disfrutes de lo mismo que disfruté yo. El formato que sea. ¿Por qué hay una baja, más allá de la parte económica, ¿por qué hay una baja en el consumo de entretenimiento de los libros? Tesis de licenciatura o de maestría. ¿Por qué hay una baja? Probablemente a vos te pase, en la tele y en la radio, que si vos llevas cinco libros, por ahí te dicen, che, hablá de uno, pero hablá de tres horas de teatro. Bueno, es verdad que se habla poco de libros en general en los medios. Pero bueno, depende del medio también. Sí, no me senté a analizarlo, por qué pasa eso. Puede ser que estemos un poco más vagos. Me tengo que incluir porque formo parte de esta sociedad y creo que estamos un poco más vagos. No puedo evitar linkear con lo que pasa con cine o con lo que pasa con series también. Cuando una persona se tiene que comprometer con esa lectura o con esa película, cuando tiene que hacer un esfuerzo, le cuesta un poco más. Con las películas también pasa. En cuanto ya decís que la película es danesa, ya te cuesta que la otra persona reciba esa recomendación. Y a los libros hay que dedicarles tiempo. Y hay que dedicarles un esfuerzo. Y hay que dedicarles una concentración. Que no todo el mundo está dispuesto, me parece, a darle. Ojalá que eso se revierta. Pero entonces me parece que es inevitable que eso en los medios después se vea reflejado. A mí en el canal, cuando paso por los pasillos, me piden que recomiende series. Che, me quedé sin serie. ¿Qué veo? No me preguntan por che, ¿qué libro leo. ¿Entendés? Es interesante, claro. El entretenimiento, en última instancia, hoy en una ciudad un poco alienada, el libro te exige pensar de otro lugar. Te exige dedicarle una concentración y un tiempo y un momento, un domingo a la mañana, con la casa silenciosa, estar leyendo. Te requiere un compromiso. Pero, ¿y entonces por qué el escritor tiene ese halo que no tiene el director de televisión o el actor de tele? Escribir un libro debe ser imposible. Para mí es un trabajo que no me puedo imaginar. No me puedo imaginar cómo se puede escribir un libro realmente, lo digo. Pero bueno, también pienso en el trabajo de un director de cine y me parecen también trabajos tan abarcativos que... Pero bueno, me parece que al director de cine también se lo pone en ese rol como el escritor. ¿De cine y algunos? De cine, de televisión es verdad que no. Bueno, a los guionistas pasa lo mismo. Claro, y hay muchos escritores que sacan sus grandes libros y que hacen guiones y que son reconocidos como escritores y por ahí los guiones, salvo de series tipo Mad Men. Claro. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es raro. Es raro ahora que me lo pones así, es raro. Bueno, yo te invito a que... Esta clase de charla es una charla para abrir. Seguramente en los comentarios de Facebook alguien comentará o dejará sus cosas. Yo te invito para cerrar que nos recomiendes un libro. Mirá, en este momento estoy terminando de leer y estoy fascinada con el de Elvira Sastre. Día sin ti. Me estoy volviendo loca. Me parece una belleza y no lo terminé de leer. Y también hace muy poquito leí Stoner de John Williams que me pareció un librazo. No entiendo cómo recién ahora lo agarré. ¿Vos viste que es un libro que no dice nada? ¿Vos contás una vida? ¿De qué se trata? De un señor. Es que es muy difícil de resumir ese libro. Y es tan hermoso. Tan hermoso. ¿Qué tienen esos libros que cuando lo resumís y decís es la vida de un chico que nace, crece y muere? Bueno. Y decís, bueno, ¿y qué pasó acá? Y sin embargo el libro es maravilloso. ¿Qué tiene el libro? No sé. No sé. Es muy difícil de definir. Porque es eso. Es la historia de un hombre. Pero... Es tan humano. Es un libro tan humano. Y tan que te llega por todas las instancias que va atravesando este tipo. Que lo sentís como cercano. A mí me pasa que eso, cuando siento cercano a un personaje, así el tipo esté viviendo en otra época, en otra sociedad, con otra realidad totalmente distinta, no podés evitar seguir pasando las páginas. Es imposible. Y este libro tiene eso. Bueno, nos quedamos con la recomendación del Vila Sante y de Stoner. Definitivamente. Son dos librazos. Mariana, muchas gracias por estar en el auditorio de TIGMAS. La estamos transmitiendo por grandes libros. Así que hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con cultura. Muchas gracias por venir como el año pasado y que sea una tradición. Bueno, dale yo, chocha de la vida. Gracias a vos. Gracias. Gracias.